El Chichicuilote Saludamos a toda la raza de la unión de Chalcatongo En especial a Joaquín Martínez Y también a la familia Adelino ¡Échenle! Y te lo vuelvo a repetir ¿Qué haces allá? Vente pa' acá Dicen que la edad del hombre No se debe a los años que ha vivido Sino por el vino que ha ingerido Y las mujeres Y las mujeres que ha tenido ¡Sí, señor! Parle que será chisme Y si no que se lo pregunten a mi amigo Arraismundo ¡Sí, señor! Y si no que se lo pregunten a mi amigo Arraismundo Y si no que se lo pregunten a mi amigo Arraismundo ¡Sí, señor! Y si no que se lo pregunten a mi amigo Arraismundo Y si no que se lo pregunten a mi amigo Arraismundo